hola amigos como están les voy a mostrar un nuevo tutorial de cómo vamos a reparar un control de nintendo 64 que tiene la palanca flojita ya ven que cuando uno juega a mario party o algún este videojuego que utiliza mucho el joystick se llega a desgastar y queda en este estado entonces es muy difícil ya jugar con este tipo de palancas vamos a comenzar desarmando nuestro control y adelante algunos pasos es que retirar algunos tornillos de entre los que aparecen es este 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 aparece otro acá y otro acá y dos que se encuentran aquí adentro uno aquí y el otro acá ella me adelanté quitando los tornillos para utilizar el vídeo y ahora nos queda así la la palanca quitamos la gomita con mucho cuidado y retiramos aquí la plaquita de acá lo volteó que hay una plaquita es muy sencilla nada más jalamos un poquito ahí está ahí pero no se vio nada más jalamos un poquito aquí yo retirado con mucho cuidado porque éste está soldado de esta placa aquí para no mover tanto y luego vayamos a desoldar la la plaquita de esta parte ahora retiramos esto con mucho cuidado listo aquí hay unos tornillos uno aquí uno aquí y el otro aquí abajo pero ya lo retiré para para agilizar el vídeo bueno ya no vamos a necesitar esto estamos y solamente nos queda la palanquita la palanquita que tiene un daño esto está asegurada con un tornillo y adentro tiene un resorte que mantiene sostenida la palanca te vamos a ver la funcionalidad se mueve se cae bien pues todo desmayada bueno vamos a quitar este tornillo y seguimos bueno yo he retirado el tornillo este se va a empujar un poco con un resorte que tiene aquí adentro voy a querer abrir aquí tiene dos seguros este y este que son la presión entonces solamente ayudamos a que salga este lado ya desarmamos ahora de este otro listo se desarmó bueno esta es la parte central cuando lo abres la primera vez ya ya lo tenemos abierto esto está lleno de polvo de tierra que es este el polvo que se hace por el desgaste de las piezas esas piezas van aquí vamos a colocarlo nuevamente eso nos desarmó bueno listo y esta pieza va aquí así y eso es el movimiento que genera la palanca aquí se ve aquí se ve perdón perdón el movimiento que genera la palanca y se se va desgastando en la otra parte es esta donde está el resorte aquí está la palanquita un poquito movido y bueno ahí vamos a retirar este es el resorte que hace presión hace presión y hace que al momento de estar presionando haciendo la presión estas palancas las centra aquí hace que las palancas estén centradas perdón los ejes y esto se mantenga en su lugar por ejemplo así sería si no tiene si no tiene el la parte superior se movería la palanca ya ven miren esta del movimiento de arriba hacia abajo de igual manera de los costados aquí está la palanquita de movimiento no se ve muy bien y así sería el resorte es para que tenga la presión llega a que la palanca esté centrada pero como los los ejes ya están gastados están abiertos ya no ejerce esa presión el eje debe de estar del mismo del mismo ancho de la palanca ahí está pero ya está más más ancho entonces baila es por eso que tiene el problema de igual manera este ya está más ancho ahí se ve esto es por el por el desgaste como son plásticos y no tienen algún tipo de lubricante hace que se desgaste la palanca los ejes y ya no funcionan de la misma manera lo que vamos a hacer va a reparar estos ejes cómo vamos a repararlos ahorita vamos a ver a continuación bueno este para poder reparar las partes este vamos a limpiar las con con alcohol un poquito de alcohol en las partes que vamos a utilizar esto va a ser las partes internas vamos a limpiar con alcohol es un cotonete y alcohol y lo vamos a pasar por dentro y después vamos a utilizar plastiloca vamos a utilizar poquita plastiloca para rellenar las partes que se estén necesitando vamos a utilizar también la palanquita para ver la medida que se que es el ancho que vamos a cubrir con la palanquita vamos a ver que es el ancho que vamos a cubrir y también con la misma palanquita al momento de poner la plastiloca este vamos a aplanar ir aplanando para que quede el eje y el edificio la medida de la palanquita bueno vamos a continuar vamos a mezclar la plastiloca y vamos a hacer lo que les mencioné bueno ya realizada nuestra pequeña hazaña ya tenemos nuestros nuestras palancas con su con su plastiloca así fue un poquito difícil ya que tienes que estarle presionando yo utilicé un pequeño desarmador para estarla presionando y también utilizar la palanca para tener la medida para tenerla así ir presionando estoy checando que la palanca esté pasando en ambas partes ahí está que quede justo metiendo un poquito en la mano pero bueno ya después de realizado solamente hay que esperar a que la plastiloca seque y veamos que tal el resultado bueno amigos ya ha pasado un día ya tenemos nuestras partes aquí está una de estas ya está arreglada ya está reparada se puede ver lo que le pusimos de plastiloca también aquí la pasta vamos a ponerle un poquito un fondo más opaco ahí se ve la parte reparada y también de esta se ve su parte reparada ahí está hay que tener esto en cuenta que si debe de quedar de tal manera que pase que esté justo pero que pueda pasar la palanquita ya ahí está de igual manera la otra ahí ahí está también este les recomiendo ponerle unas gotitas de cola loca aquí al alrededor un poco un poquito nada más para que digamos que selle la plastiloca ya que como va a ser una pieza que va a estar en constante movimiento puede ocasionar que se pueda desprender la plastiloca aquí hay un ejemplo yo ya he reparado uno y se zafó la plastiloca aquí está la la pasta que tenía forma de curva ya aquí se ve que era una era la de éste ahí está la forma de curva y se zafó por por el movimiento ya después de haber realizado esto lo vamos a armarla pero también les aconsejo que que le pongan este aceite de cocina a las piezas antes de terminarla con un cotonete vamos a ponerle aceite de cocina a las piezas para que éstas tengan este lubricado y no estén no estén haciendo fricción al momento de ya estar jugando aquí tenemos nuestro cotonete ahí están las piezas y pues bueno nada más vamos a ponerle vamos a lubricar con aceite voy a brillar un poquito bueno aquí se ve brilloso ya lo veo brilloso posiblemente la cámara no se pueda ver lubricamos con puede ser aceite de cocina o hay un aceite de electrónico muy pequeñito para piezas como éstas y también ahora vamos a a esta pieza en el interior alrededor para que al momento de usar nuestra palanca no esté haciendo tanta fricción y se vaya a dañar de igual manera hablaremos con el otro y terminaremos por ensamblar nuestra palanca bueno ya tenemos nuestra palanca no queda al 100% verdad pero queda mejor digamos ahí está ya ven que tiene su flexibilidad también de los costados ya que se ladeaba ahora ya no se ladea fue ya un poco de arriba a abajo es donde esta floquita pero ya tenemos nuestra nuestra palanca ya está lista para poderse utilizar de una mejor manera les menciono este método no es para que la palanca quede así bueno ya depende de nosotros como seamos buenos con la plastiloca pero se tiene una mejor jugabilidad y hasta la palanca se siente más se responde de una mejor manera aquí se ve regresa a su estado al centro como pueden ver de igual manera que antes se ladeaba hacia un lado ahora no ahora la palanca se mueve más se mueve de una mejor manera entonces vamos a probarla bueno ya ha terminado nuestro control ya ya hemos puesto su joystick les digo no queda tan perfecto tiene sus declines pero ya se mueve de una manera más correcta y queda al centro se ven pues vamos a probarlo bueno ya tenemos mario 64 y vamos a ver que tal funciona nuestro control vamos a hacer a que mario trote camina despacito te apuntitas y que camine normal y que corra parece que nuestra palanca funciona muy bien caminando te apuntitas y que corra les digo la palanca funciona muy bien y pues bueno esto sería todo por por este tutorial gracias por haberlo visto espero que sus palancas funcionen igual que funcionó esta me sorprendió ahora sí que la funcionalidad y pues bueno a salvar a la princesa ya 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 ya